Campeones del Clima es una red que hemos formado con diferentes socios de Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna. Aquí en las Américas tenemos varias sociedades nacionales que comparten y son parte de la red de Campeones Climáticos. Realmente es un grupo que trabaja juntos, compartimos experiencias. Es una iniciativa que tiene la Oficina Regional de las Américas, donde buscamos que más sociedades nacionales se involucren en temas de clima y ambiente. Es una iniciativa que surgió en 2020. Tuvimos nuestra primera reunión presencial en 2022. Ahora estamos haciendo la segunda reunión regional de Campeones de Clima y Ambiente en el marco de la COP16. La idea es que se conozcan, que sepan un poco más de cómo se hace la resiliencia climática, cómo se integra dentro de los procesos institucionales para tratar de que se haga una o se genere una transformación verde en las sociedades nacionales y sobre todo cómo lo podemos aplicar a la parte comunitaria. O sea, cómo podemos ayudar a que las comunidades sean cada vez más resilientes al cambio climático. Buscamos varias cosas. Uno es compartir nuestras experiencias de buenas prácticas que tenemos, por ejemplo, en el Caribe. Hay buenas prácticas de soluciones basadas en naturaleza. Tenemos buenas actividades y experiencias en el cono sur de Sudamérica. Hacer unos contactos y asociados con diferentes asociados que están aquí en la ciudad de Cali, en el COP de biodiversidad. Es una buena oportunidad para la red de la Cruz Roja para hacer nuevos asociados. Para cada uno de nosotros es muy importante este COP16 porque nos van a precisamente a que tomemos conciencia de qué debemos hacer y qué no debemos hacer para conservar el medio ambiente. Me parece que es el momento en que todos debemos tener conciencia, no solamente de visitar los estantes, sino de asistir a todas las conferencias que van a ver, que nos van a dar una visión de cómo debemos nosotros seguir manejando el planeta de ahora en adelante.